Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Galván. Bienvenidos a otro segmento de Acceso Total traído por el Indiana Latino Expo. Y hoy tengo conmigo a Patricia Altamirano. Pati es coordinadora de comunidades de Global Preparatory Academy. ¿Cómo estás, Pati? Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Y aquí con ustedes, ayudándolos a que se inscriban a Indie Summer Learning Labs, que empiezan. Las últimas inscripciones son el 6 de junio. Oye, Pati, y platícame, Indie Summer Labs, ¿de qué se trata? Es un campamento de verano para los niños, pero ¿cuál es el objetivo de este campamento? El objetivo es que los niños durante este verano puedan tener acceso a seguir practicando matemáticas e inglés. Además que la mayoría de los camps, que son 40, tienen actividades extracurriculares que les van a poder ayudar a enriquecer y a poder tener diferentes actividades durante el verano gratuitas. Oye, está excelente que sea gratuito. ¿Y de qué edad a qué edad se pueden inscribir los chiquitos? Estamos ofreciéndolos desde primer grado hasta octavo grado. Pero aguas, esto es muy importante. Si tu niño terminó kinder, califique inmediatamente. ¿Por qué? Porque es para los niños que pasan a primero, pasan a segundo, o sea, el rising, como le dicen aquí. Primero, segundo, hasta octavo grado. Oye, está excelente. Oye, Pati, ¿y hay algún tipo de transporte? ¿Cuántas localizaciones hay para este campamento? ¿Cómo funciona esta dinámica? Bueno, les cuento rapidísimo que son 40 en todo el condado de Marion. Por ejemplo, en nuestro caso, Global Preparatory Academy solamente está dándole el servicio de primero a tercer grado. Pero las demás escuelas son diferentes grados. Hay mucho espacio todavía. Hay mucha oportunidad para que diferentes familias puedan aprovechar esta oportunidad y que los niños puedan seguir poniéndose a nivel después de los dos años de pandemia. Claro. Oye, ¿y cuál es el horario de este campamento? Cada, mira, yo los invito a que visiten indiesummerlearninglabs.org porque varían los horarios, pero regularmente son de 8 de la mañana a 1 de la tarde, 12 del día. En nuestro caso empezamos a las 8 de la mañana, pero nuestra escuela Global Preparatory solamente está ahorita con, ya tenemos el cupo lleno de primero a tercer grado, pero hay otras escuelas alrededor de las comunidades en Marion County que tienen diferentes grados y diferentes horarios. Ok. Entonces, dependiendo de dónde yo vivo, ¿es la localidad que me toca? Así es. Depende de dónde tú vives y depende de dónde el grado que tu hijo esté necesitando. Porque, por ejemplo, si en mi escuela nada más es primero a tercero, pero yo tengo un hijo de cuarto, quinto y sexto, me meto al website y puedo encontrar en qué escuela tienen esos grados para mis hijos. Ok. Ahora, Pati, si mis hijos no dominan perfecto el español porque no es su idioma nativo, digo, el inglés porque no es su idioma nativo y necesitan un refuerzo con un instructor en español, ¿tú se los puedes proporcionar? Mira, la mayoría de las escuelas, en el caso de Global Preparatory, sí, porque tenemos nosotros 17 docentes de diferentes nacionalidades donde hablan español y que van a estar apoyando algunos de ellos el Indies Summer Learning Labs. Pero la mayoría de las escuelas lo que tienen son programas para que ayuden a reforzar precisamente matemáticas e inglés. Y tenemos diferentes estrategias. Y aún así, que no exista un maestro completamente bilingüe, siempre existe un miembro del staff en los diferentes 40 sitios en los que pueden ayudar hasta las familias a inscribirse. Ok, perfecto. Entonces, tenemos este apoyo de tener gente que habla un poco español, pero al final del día el objetivo principal es que aprendan inglés y que refuercen las áreas de matemáticas, ¿no? De 8 a 1 completamente gratuito. Eso está genial. ¿Tenemos medio de transporte o los papás tienen que ir a dejar a sus chiquitos? Mira, la mayoría de los sitios tienen que ir a dejar a los niños. Los transportes varían y aparte también es en ciertas edades y también depende qué escuela. Pero yo les recomiendo como quiera que chequen el sitio y que no olviden que es una oportunidad única. Familias, estamos aquí para servirles y ayudarlos. Son programas únicos que nos están dando. Los niños lo necesitan y además les gustan. Y las actividades extracurriculares después de la escuela son maravillosas. Arte, STEM, deporte, se la van a pasar increíble. Así que antes del 6 de junio no olviden. Y bueno, Pati, repítenos la página web donde puede accesar nuestro querido público para inscribirse a Indie Summer Labs. Facilísimo. Desde su teléfono, computadora, iPad, IndieSummerLearningLabs.com. IndieSummerLearningLabs.com. No olviden, chicos, el 6 de junio es el último día. 6 de junio, último día para inscribirse completamente gratis. 40 localidades. Pati, muchísimas gracias por tenerte aquí. Y bueno, amigos, recuerden, mi nombre es Claudia Galván y nos vemos en otro segmento de Acceso Total traído por el Indiana Latino Expo. Muchas gracias.